Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a probar, destapar, hacerles prueba de sonido a los Belkin Soundform Flow, audífonos inalámbricos de Belkin, cancelación activa de ruido, una muy buena alternativa de una marca que normalmente no veríamos en este tipo de dispositivos, pero que le apuesta a esto y a muchos accesorios. ¡Vamos con el video! Llegaron estos Soundform Flow en un paquete de varios accesorios que hemos estado probando aquí en el canal y esta es la caja de esos audífonos inalámbricos. Personalmente les digo, son los primeros audífonos inalámbricos de Belkin que voy a probar. La expectativa es mucha porque además tiene varias características que me llaman la atención, pero primero vamos a destapar su caja. Aquí la tenemos, una caja con los colores verdes tradicionales de esta compañía. Vamos a romper sus stickers para destapar de inicio como si fueran completamente nuevos o están completamente nuevos nuestros audífonos. Los abrimos por acá, sacamos la caja que los contiene. Aquí en nuestra caja no tenemos nada más. En esto que tenemos por aquí, vamos a abrir, sacamos los accesorios de este lado. Todos los que tengamos por este lado y acá, atrapados en este cartón, vamos a tener los audífonos. Tengamos en cuenta una cosa y es este empaque que es totalmente reciclable, salvo estos paquetitos de plástico, no tenemos más plástico, todo en su mayoría es cartón. Varias cosas en su caja para que lo vayamos viendo. Por supuesto, la cajita de nuestros audífonos, su cable de carga, es USB tipo C, lo vamos a conectar en esta parte de acá. Aquí tenemos los repuestos de gomitas. Vean, van a ver ustedes que no solo tenemos los que están conectados, instalados ya en nuestros audífonos, si no tenemos de otros tamaños para que se acomoden al tamaño de tu oreja o como los sientas más cómodos. Acá vienen otros. Esto es la recomendación para que bajemos esta aplicación que se llama Soundform, disponible en Google Play, en la Apple Store. Aquí estamos con una guía de inicio que nos permite saber cómo funcionan. Y acá también otra guía con información adicional de nuestros audífonos de Belkin Soundform Flow. Miremos nuestros audífonos. Veamos que la cajita es un poco más cuadrada, tiene un material en el plástico, es un material mate, tiene acá repujado el nombre de Belkin. Ya les mostraba detrás el puerto USB tipo C para sus audífonos. Aquí en el frente, un LED para indicar la carga y para indicar la conectividad. Y por supuesto, pues podemos abrirlos y cerrarlos. Ahí ya los tenemos. Estos audífonos que de entrada me parecen muy bonitos, son brillantes. Esta parte está muy recta, comparado con otros modelos de otras marcas que son más redondeados. Aquí Belkin decide por un diseño un poco más recto con la marca en la parte lateral. Y fijémonos que cada uno de ellos tiene un LED en la parte superior que nos indica su estado. En este caso están de color azul. Intrauriculares, aquí las gomitas que ya llevan, que ya son de un tamaño y ya están instaladas. Y la patita que no es tan larga. Se sienten livianos, no están tan pesados. Me gusta eso porque buscamos que estos no pesen más de 4, 4.5 gramos cada audífono. Eso es muy importante. Un diseño lindo en este color brillante. Personalmente me parecen bonitos. Ya cada persona podrá decidir cuáles le gustan más. Si prefiere estos porque están disponibles en color negro o también hay la posibilidad de color blanco. Y adicional a eso, saber que tienen esa resistencia IPX5 lo que te permite utilizarlos en ambientes en los cuales vas a tener que sudar o vas a tener que someterlos a algo de salpicaduras. Veamos un poco ahora las características de sonido de estos Belkin Soundform Flow. Estos audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido. Primero, hablar de sus drivers. Son dynamic drivers o drivers dinámicos. Los parlantes o las fuentes de sonido de nuestros audífonos son de 12 milímetros de doble capa para tener una mejor calidad. Además, tienen la posibilidad de la calidad de llamadas Crystal Clear. Lo que hace es aislar un poco el ruido cuando estás hablando y que te mejora la calidad. Y de esta manera te escuchan mejor y tú también puedes escuchar mejor cuando estás en llamadas o en videoconferencias. Una parte importante, el tema de cancelación activa de ruido. Eso es clave porque esto nos permite tener una mejor forma, una mejor calidad en el audio cuando estás en ambientes muy ruidosos que te aísle un poco el ruido. Y además, una modo que se llama Hear Through, que te permite escuchar cuando hay mucho ruido. Es decir, vas a alterar. No, este Hear Through es para cuando necesitas escuchar algo afuera y necesitas también seguir escuchando tu música. Entonces, simplemente los activas. Es como el modo ambiente en otros fabricantes. Esta opción para estos Belkin Sound Form Flow. Además, tenemos la posibilidad de una opción en la cual podemos seguir escuchando solo por uno de los audífonos. Eso lo que nos permite es simplemente dejar uno guardado en algunos momentos en los cuales queremos utilizar solo uno. Y adicional a eso, mencionarte que tiene cuatro micrófonos. Estos micrófonos lo que también te permite es la posibilidad de que cuando estás hablando te escuchen muchísimo mejor y que tú también escuches de una mejor forma y se cancele de una mejor manera el ruido. Recuerda que los micrófonos escuchan el sonido exterior y lo cancelan para que tú puedas escuchar mejor. Importante la conectividad. Los vas a poder conectar vía Bluetooth, por supuesto, a cualquier dispositivo electrónico, computador, tableta, celular. Y algo de la batería que eso nos importa muchísimo a los que usamos audífonos inalámbricos de este tipo. En este caso, tenemos un total de 31 horas de batería. Eso es junto con el case y con los audífonos. Los audífonos tienen una independencia y eso me llama mucho la atención porque no he visto otros que tengan esa autonomía. Siete horas de autonomía en ellos para un total de 31. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos nuestra cajita que nos permite 24 horas más siete de estos, 31. Y luego volvemos a cargarlos otras siete horas así sucesivamente. Eso es un montón. 31 horas de autonomía sin necesidad de conectar o la caja o los audífonos a la corriente. Eso es un montón. Además, vamos a tener algo de carga rápida. Son 60 minutos de reproducción, solo con 10 minutos de carga. Además, una carga completa en apenas dos horas. Es decir, se descarga por completo, los conectamos y los puedes cargar en apenas dos horas. Y adicional a eso, nos da la posibilidad de carga inalámbrica. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra base, la base de nuestra case, lo podemos poner en una base de carga inalámbrica y así, de esta manera, vamos a poder cargar nuestros audífonos inalámbricos. Vamos con la prueba de sonido de nuestros Soundform Flow de Belkin. Vamos a utilizar aquí uno de nuestros teléfonos. Los tenemos aquí. Y, por supuesto, se conectan vía Bluetooth a nuestro teléfono. Lo que vamos a hacer aquí, en este momento, es abrir, por supuesto, su caja. Y vean que de inmediato nos aparecen. Nos muestra la opción. Vean, dice vincular. Muy rápido. Perfecto. Conectando, conectando. Y yo creo que en segundos, vean que ya nos muestra esto. Aquí nos dice que tenemos... Acá no nos lo mostró. Dice que tenemos el 60% de batería para nuestros audífonos. Muy bien. También recuerden lo que les decía de la aplicación. Esta aplicación que se llama Soundform, con la cual vamos a poder revisar algunas cosas adicionales de nuestro equipo. Y ahora, pues, simplemente vamos a escuchar algo de música. Vamos a probarlos. A ver qué tal suenan, qué tal es la calidad de sonido de nuestros audífonos de Belkin Soundform, los Flow. Y ya está. Pusimos una canción de Queen. Bien melodiosa, bien con buenos saltos. También tiene sus buenos bajos. Hasta el tope el audio. Suena un poquito brusco. Un poquito brusco, un poquito sonido subido. Ahora, ¿qué les digo? De pronto lo escucho muy agudos, como si le faltara un poquito el tema de sus bajos. Quizás algo de ecualización les falta. Podría ser que les falta un poquito de ecualización, que lo podamos lograr con la aplicación de Belkin para escuchar un poquito mejor sonido. A ver acá. Pero las voces se escuchan súper bien. Muy bien. Se escuchan muy claritas. Se escuchan muy bien. Me gusta. Eso me gusta. Realmente ahí. A ver. Sí. Acá esta canción tiene un poquito más de bajos. Se escuchan. Pero están bajitos. O sea, están bajitos en el sentido que están suaves. Yo esperaría un poquito más. Un poquito más. Listo. Mi concepto para probarlos en esta primera oportunidad y comparado con otros que he podido tener. Audífonos que les falta un poquito más en bajos. Yo creo que la ecualización la necesitan para que le demos un poco más de realce a ese reproductor de bajos. Y que compense un poco más con esos sonidos agudos y medios. Los agudos están bien. Las voces se escuchan claras. Se escuchan nítidas. Pero, de nuevo, les digo. Les falta un poquito en bajos. Y yo creo que ahí podemos mejorarlo con la ecualización de estos audífonos Belkin Soundform Flow. Un buen desempeño de nuestros audífonos con buena duración de batería. Eso es lo que nos llevamos de estos Belkin Soundform Flow. Los primeros audífonos inalámbricos de este tipo de Belkin que probamos en este canal. Y que seguramente por el precio ustedes ya lo estarán viendo. Que pueda interesarles. Porque son una buena alternativa en Colombia y en otros países de América Latina. ¿Les gustó este video? Ya me siguen en mi canal. Ya activaron las suscripciones. Actívenlas. Esperen que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. También síganme en mis otras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, Threads, NX, en todas estamos. Comenten, compartan, denle like al video. Y algo muy importante también. Visítenos en follow.co para más contenidos de tecnología y tendencias digitales. Soy Iván Luzardo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.